Bueno amigos, estamos muy muy a gusto. Hace poquito hemos presentado nuestro primer disco, ya que lo anterior todos fueron singles, así que os invitamos a escucharlo. Se llama Lo Mejor de Nuestra Vida, porque creemos que nunca hemos hecho nada mejor. La verdad que ya somos mayores para haber hecho algo mejor que esto, pero bueno, es algo en el que hemos puesto nuestro corazón, nuestro alma, nuestro sufrimiento, y esta canción es la que abre el disco, se llama Programa Espacial. A nosotros nos emociona mucho y esperamos que a vosotros también. Programa Espacial para todos vosotros. Ginger, gracias por estar ahí, gracias. Programa Espacial para todos vosotros. 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 Empezar a contar desde pies hacia atrás Es la forma de despegar Que algún exoplanetera Lleno de criatura Adaptadas a su cabezas En un entorno así Donde tú nunca llegarás Donde tú nunca llegarás Yo estoy a cincuenta años tú de la tierra Y yo vine aquí Para ver Si a tanta distancia podía olvidarme de ti Podía olvidarme de ti Podía olvidarme de ti Podía olvidarme de ti Despertar y empezar recorrer el camino que llevo a tu cabeza Regresar al margen otra vez Quizá no quiera volver Soy tan impaciente Y soy un desigual de mi propia misión Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias amigos y amigas Vamos a acabar